Estrenada la semana pasada, ahora o nunca ya está siendo un éxito de taquilla. La película, protagonizada por Dani Rovira, será la que inaugure la gran pantalla del cine de verano de la Plaza de Toros de Estepona. Será el próximo viernes 26. Estrenamos con esta, pero luego vamos a traer todo lo que ahora mismo se está estrenando a continuación, antes de los toros, porque luego hacemos un paréntesis de una semana para preparar, lógicamente, la plaza para la corrida. Y luego continuamos, y traemos absolutamente todos los estrenos, o bien el día del estreno, o bien con tres, cuatro días de diferencia, porque claro, por la programación. El precio de la entrada se mantiene con respecto a otros años, cinco euros por sesión, y se vuelve a habilitar el bar, en el que se servirán las imprescindibles palomitas. Un cine con encanto, al aire libre, y que despierta la curiosidad e interés, tanto de vecinos como de visitantes. Hay mucha expectación en Estepona, sobre Estepona, yo estoy notando que van a venir más veraneantes este año, y tú ya sabes que mi cine también, los veraneantes que están acostumbrados, los de León, que pasan un frío que te mueres aún en verano, los de Madrid, que no están acostumbrados al cine de verano, pues es un público extraordinario para nosotros. El cine de verano se mantendrá abierto prácticamente todo el verano, con sesión fija a las diez y media de la noche todos los días, y una segunda a las doce, los viernes, sábados y domingos.